Hola, Evan Montes de Colthrone. Y hace unos meses salió esta película por Netflix, Bird Box. Una película que trata de una familia que no pueden usar sus ojos porque en el mundo hay como monstruos o espíritus malignos. Y si los miran, entonces ellos los poseen y los hacen suicidar. Y así toda la película. Y me habían pedido que hiciera como un video acerca de esta película. No quise hacerlo. Pues yo vi los primeros 15, 20 minutos de esta película con mi esposa. Rápidamente nos dimos cuenta de que este es el tipo de película que a Dios no le agrada que sus hijos estén viendo. Es una película que incluye perversión y moralidad sin sentido. Hay homosexualismo, hay fornicación, que no tiene nada que ver con la historia. Pero es una práctica muy común de Hollywood y de Netflix meter perversidades y cosas de estas en las películas sin sentido, sin ser necesario. Simplemente para normalizarlo en la sociedad, para las audiencias. Y entonces dejamos de verlo, pero sabemos de qué trata la película. Sabemos qué pasa y cómo termina. Y bueno, el caso es que la película no tiene nada de especial. Es hasta mala. Bajo presupuesto. No tiene efectos especiales ni nada interesante. Y sin embargo, ha sido la película más exitosa que ha tenido Netflix en su historia. Millones y millones de personas vieron esta película y dio mucho de qué hablar esta película. ¿Y por qué tanto interés para esta película? Bueno, a veces hay películas que hacen algo, que como que despiertan un interés en las personas. Tocan algo en las personas, tal vez consciente o inconscientemente. Y eso fue lo que hizo esta película. Como que despertó algo en la gente. Algo, un interés o un sentimiento o una sensación de algo. Y el caso es que yo hice un video hace unos años. Películas y profecías en este video. Yo argumento de que el cine, las películas logran captar cosas futuras. Si quieren ver este video, hago el argumento ahí completo. Entonces, creo que eso fue lo que pasó con esto de The Bird Box. Que la gente siente algo con esta película. Siente como que hay algo más allá de simple entretenimiento. Y por eso, tanto interés por ello. Y quiero proponer que la gente inconscientemente está percibiendo algo futuro. Y esto debido a un video que hice muy recientemente. Yo puse subtítulos a un video que hicieron en internet. De una compilación de varias personas al azar. Pero teniendo una serie de sueños que se asemejan mucho. Temas que hay unos temas apocalípticos en común de todas estas personas. Y creo que es lo mismo. Creo que se está captando cosas del futuro. Y estas personas, pues todos son creyentes y están captando cosas del futuro. En cuanto al apocalipsis. Y bueno, mucha gente me ha pedido que yo haga un comentario sobre este video. Que no, la verdad, no hice como un comentario sobre cada punto específico. Y voy a aprovechar este video para hacer un comentario de un punto en específico. De un testimonio. Un tema en común que hay en esta compilación. Y es acerca de días de oscuridad. Días de tinieblas. Que en el mundo van a ver, específicamente hablando, tres días de tinieblas. Esos son unas personas quienes dieran testimonio de ello. Miremoslo. Creo que es por acá. Bueno, está diciendo que en su sueño va a haber tres días de oscuridad. No te queden. No te queden. No te queden. No te queden. No te queden por la luz. No te perdides. En el que hay unos días de oscuridad. No te queden. No te queden en el que cale. No te queden más oscundo. ¡Suscríbete! Entonces, sí, es como un tema en común de tinieblas y como que unos especifican que son tres días de tinieblas, pero estas tinieblas como que por alguna razón, en algún sentido, no es como falta de luz, es como si las tinieblas tuvieran su propia vida y que hay que protegerse de las tinieblas. Entonces, me pareció muy interesante por dos razones. Entonces, primero, pues creo que esto más o menos, yo creo que hay un argumento que se podría hacer de que esto explica algo en alguna forma, en algún sentido, el éxito de la película esta de Bird Box. Porque hay mucha gente inconscientemente están percibiendo esto, pero a través de esta película. Y en este caso, en este video de esta compilación, ya la gente está, son cristianos, creyentes, están dando testimonio directo. Y en esas, yo quiero dar mi propio testimonio. Entonces, he aquí una vez más mi gráfica de flujo, este registro mío personal de mi hogar, de mi familia, donde registramos sueños y visiones y cosas del Señor. Y las recompilamos a ver si encontramos patrones y ese tipo de cosas para mensajes y para entendimiento. Y entonces, empecé a buscar las palabras tinieblas, oscuridad, oscuro a través del documento. Y bueno, digamos que para tinieblas encontré un área, estos son versículos de la Biblia, pero una visión que tuvimos, ¿dónde está? Esta reunión de hora, agosto 14 del 2015. Esto era de mi esposa y bueno, tenía, tuvo dos visiones. Entonces, la segunda visión era esta. Casitas en un camino como un en pueblito. Eran como blancas o amarillas. Daba la impresión que una era nuestra. Venía tinieblas. Nos fue dada la orden de colocar o colgar, perdón, faroles por todo el techo alrededor de la casa. Las fachadas y en todo lado alrededor. Las puertas estaban abiertas. Pasó la oscuridad, pero no pudo tocar nuestra casa. Las demás casas sí y se escuchaban gritos. Después venía la niebla fría. Nos ordenaron hacer abrigos de lana y abastecernos con leña y comida. Tuvimos que cerrar las puertas y no podíamos salirnos de la casa. Teníamos que cuidarnos y protegernos entre los tres de mi familia. Página 547 de la Biblia. No sé qué es eso. Entonces esto es de 2015 y se asemeja a los testimonios aquellos que vimos en el video en que estas tinieblas parecieran como si tuviera como una vida, algo. No simplemente falta de luz, sino que era una sustancia peligrosa y que había como que sellar la casa. Luego hice una búsqueda de la palabra oscuridad y entonces hay, bueno, sale varias veces, pero hay como tres áreas donde me pareció interesante. Comenzando con esta de, ¿cuál es esta? Esto es del reunión de hora de noviembre 11, 2017. Por acá, mi esposa vio en visión, estaba Boo, la niña de la película Monsters Inc. Con un muñequito en la mano, salió de Alcoa al pasillo que era muy largo y oscuro. Se escuchaban ruidos y voces feas. Una voz dijo que los niños le pertenecían. El ruido se aproximaba. De pronto salió de la oscuridad y era una boca enorme comiéndose todo el pasillo. Boo salió corriendo. No sé qué tanto tenga eso que ver con el tema, pero lo menciono por si acaso. Otra más interesante que esa. Esto es de... Reunión de hora de enero 4, 2019. Esto es muy reciente. No, ese no era aquí. Mi esposa vio la visión que vio como un rey en la oscuridad en una esquina. Vestía de azul oscuro y tenía corona. Alguien lo estaba llamando. A su lado había una luz en forma de cilindro. Se paró y tomó un hacha con su mano. Al pararse le salieron alas. Era un ángel. Estaba esperando la orden. Le fue dada la orden de cortar. Él salió disparado. Pero la que definitivamente es la que se asemeja muchísimo al video fue algo muy reciente y es esta de... Esto es Reunión Dorada, febrero 15. Hace una semana, hace unos días. Y otra vez mi esposa vio el siguiente... La siguiente visión. Total oscuridad. Nuestra hija... Mi hija me preguntaba por qué estaba así de oscuro. Yo le decía que era solo tres días que prendiéramos velitas. No había luz, ni gas, ni celular, ni nada. Estábamos en la casa y dije que había que poner peso en las puertas y en las ventanas madera. Todo estaba sellado. Mi hija me dijo que tenía hambre. Yo le dije que había latas y le pregunté qué lata quería. Entonces, aquí ya parece muy semejante a lo que decían en esta compilación de videos. Pero esto ya es propio. Esto ya es nuestro. Esto ya es personal. Y estamos viendo tres días de oscuridad. Pero una oscuridad donde hay que quedarse en casa, sellar la casa y no salir. Entonces, bueno, no sé. Solo les comparto esto por ahora. No voy a como proclamar nada oficial. Pero sí tenemos que mirar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este tema de tinieblas o oscuridad sobre la faz de la tierra? Entonces, en Apocalipsis hay unas cosas interesantes. Como por ejemplo, Apocalipsis 8.12. Hablando del cuarto ángel que tocó la trompeta y fue herida a la tercera parte del sol. Entonces, aquí ponle cuidado hasta esto de tercero. De tres. Fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se escureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, esto ya es la tribulación. Esto ya es el cuarto ángel, la cuarta trompeta de la tribulación. Más adelante, Apocalipsis 9.1 dice lo siguiente. Entonces, aquí estamos viendo estas tinieblas ya con vida. Leamos. Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que se cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ya esta oscuridad, estas tinieblas venían acompañadas de cosas, de seres, de unas langostas sobrenaturales. Estaban en el humo, estaban en las tinieblas. Y un lugar más donde quiero mirar este tema de tinieblas es en cuanto a lo que dice la Biblia acerca de la gran ramera, la gran Babilonia, pero no en el libro de Apocalipsis porque ella ya estaba profetizada desde mucho antes en el libro de Isaías, capítulo 47. La gran Babilonia, la gran ramera. Y aquí se está profetizando juicio sobre esta ciudad, esta gran ciudad, Babilonia. Este capítulo de Isaías 47 está entrelazado con el capítulo 17 de Apocalipsis, porque ahí está la destrucción de la gran ramera, Babilonia la Grande. Y a esta gran ciudad se le manda a entrar en tinieblas para que comience su juicio y su destrucción. Y con eso, una vez más, quiero entrar en tema de Estados Unidos de América. En los próximos días, quiero hacer un pequeño video hablando de los Estados Unidos y de estas nuevas leyes de aborto que están implementando en diferentes estados de ese país. Quiero hablar sobre esto porque esto ya me parece bastante serio, muy importante. Ya hemos llegado a un punto de no retorno y nos toca prepararnos. En estos días, esperen el video. Hay de ti, América. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones. Chao. Chao.